Buenas tardes a todos. Mi nombre es Denis Small del Movimiento de la Rush. Este es el informe semanal. Este día es viernes 10 de noviembre. Justo antes de la reunión estuve repasando mis notas de la última charla que tuvimos hace hace una semana y en ese momento estábamos informando que habían habido 9000 muertos en Gaza, en Palestina hasta la fecha. Hoy se superaron los 11000. Así es que en una semana más de guerra, de genocidio, 2000 muertos adicionales. A estas alturas, según las autoridades en Gaza, el 73 por ciento de los muertos son niños, mujeres y ancianos. Estamos en una situación donde es muy posible. Como lo dijo hoy en la reunión que realizamos el vigésimo tercer, la vigésima tercera reunión de la coalición internacional por la paz, habló el senador del estado de Virginia, ex senador Richard Black, también coronel retirado del ejército de Estados Unidos y de la Marina. Y la evaluación que él tiene como militar profesional es que es muy posible que el número verdadero sea el doble de lo que se está informando. Porque esto es guerra en una selva de concreto. Hay una densidad demográfica enorme y hay miles y miles de personas en los escombros. Entonces no se no se sabe verdaderamente. En los últimos días también Netanyahu anunció que resulta que Israel piensa quedarse de manera indefinida, entre comillas, para garantizar supuestamente la seguridad de Israel. Israel, es decir, van a tomar control permanente. Es una ocupación o están anexando de manera permanente a esta parte de Palestina. No es por nada que los palestinos están diciendo que se está viviendo en estos días otra Nakba, que fue la gran catástrofe de los palestinos de 1948. En efecto, lo que ha hecho Netanyahu, con apoyo, y yo diría bajo órdenes de Wall Street y la City de Londres, pero con apoyo realmente más que suficiente de Estados Unidos y del Reino Unido y de los países europeos que por más que protestan, que están tratando que están tratando de decirle que por favor limite un poquito el daño a civiles, lo han respaldado totalmente a Netanyahu en rechazar y renunciar cualquier posibilidad de un cese al fuego. Entonces esto no para por ahora hasta que no lo paremos y lo que está pasando en estos momentos es en efecto un genocidio total. Netanyahu dice que va a permitir ceses al fuego de cuatro horas diarias para que la gente se vaya, o sea, están expulsando a la gente del norte de Gaza. Eso es lo que quieren hacer, a la vez que están bombardeando ahora abiertamente a hospitales. Antes lo negaron, dijeron que habían sido los propios militantes de Hamas, pero ahora el hospital Al-Shifa, que es el más grande de Gaza, que tiene en estos momentos, según los informes, aproximadamente 60 mil personas hay como refugiados, además de los enfermos y demás. Pero ya está sufriendo bombardeo por parte de Israel. Blinken, Kirby, el grupo de los siete, todos esta semana dijeron que no puede haber un cese al fuego porque eso sería darle una concesión a Hamas. Y yo creo que queda bastante claro que la intención aquí es una limpieza épica. Esto es algo que no se había visto a este nivel en mucho tiempo. Con todas las palabras y discusiones y debates en el grupo de los siete y con el grupo de Macron en Francia y todo lo demás. El que habló sin pelos en la lengua y dijo las cosas como son fue Amorim, el asesor especial para asuntos internacionales de Lula. Y Amorim dijo simplemente que lo que está pasando es genocidio. Y creo que nos debemos preguntar a quienes nos preocupa un poco de historia. ¿Qué pasó con el nunca más? Porque siempre ha habido esa frase de que nunca más se va a permitir el tipo de atrocidad y genocidio que Hitler realizó, pero ahora se está realizando de nuevo a nombre de los que fueron víctimas del genocidio anterior. Cosa por la cual mucha gente, muchos judíos en Estados Unidos y en otros países están en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Tiene la consigna en mi nombre, no, porque esto simplemente demuestra la hipocresía total de la frase nunca más. Cuando los que lo gritan son los que están realizando un nuevo genocidio. Pero por horrible que esto sea y lo es, por difícil que es emocionalmente poder entender y poder funcionar políticamente bajo estas circunstancias, les tengo que decir, entendiendo lo que es el cuadro estratégico, que esto no es lo peor. Pero ahora aún es lo que es la intención de los que están realizando este genocidio en Gaza. Lo que se ve en los despliegues militares de esta misma semana por parte de Estados Unidos, que a la presencia de los dos portaaviones, el Ford y el Eisenhower, en aguas del Mediterráneo Oriental, y luego el Eisenhower pasó por el canal de Suez y estar ahora en el Mar Rojo, a esa presencia y la presencia del buque del sexto comando de Estados Unidos que dirige todo eso, se sumó un submarino nuclear estadounidense. Se piensa que es el Florida. No se sabe la ciencia cierta porque el Pentágono simplemente dijo que sí llegó un submarino, de la clase Ohio y que estaba en el Mediterráneo. Pero todo indica, según varias fuentes, que también cruzó por el canal de Suez y ahora está ya sea en el Mar Rojo o, muy posible, en el Golfo Pérsico. Ahora, estos submarinos de este tipo pueden llevar a bordo armas nucleares. Entonces, en este caso, todo indica que no, pero sí está dotado de 154 misiles Tomahawk, que son muy potentes, es una cantidad enorme. Y resulta que este mismo submarino, el Florida, si resulta que es ese, la última vez que estuvo en acción bélica militar fue en el 2011 porque ese es el submarino que estaba en las costas de Libia y que disparó 100 de sus Tomahawk en contra de Libia para destrozar a ese país, tumbar a Gaddafi y crear las condiciones para el magnicidio que se realizó en contra de Gaddafi. Después de lo cual, Lyndon LaRush, en cuestión de horas, realmente dijo que esto no iba dirigido a Gaddafi, sino que iba dirigido a lanzar toda una guerra en toda la región en contra de Siria, en contra de Irak y en contra, en última instancia, de Rusia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Todo esto, hasta los mismos horrores perpetrados, están dirigidos a provocar una respuesta de Irán en particular, también de Hezbollah, pero de Irán en particular. Y si eso llega a ocurrir, ya todo va a estar fuera de control. Lo que estamos viendo ahora no es nada comparado a lo que significa involucrar a Irán en este tipo de guerra. Pero esa es exactamente la intención de los que están dirigiendo la política bajo los lineamientos del notorio Bernard Lewis, experto británico que falleció hace algunos años, pero es quien diseñó toda la estrategia angloamericana de choque de civilizaciones. Él es el autor de la frase choque de civilizaciones. Samuel Huntington simplemente es quien lo popularizó en su libro. Y Brezhinsky también es seguidor de Bernard Lewis. Entonces, cuando hablamos de Bernard Lewis, estamos hablando de uno de los verdaderos ideólogos de esta estrategia de provocar caos intencionalmente en la región, provocar guerras religiosas intencionalmente en la región para controlar en ese caos y para asegurar que no surja ningún tipo de lo que Bernard Lewis llamaba movimiento estable pan árabe basado en un nacionalismo secular, es decir, por encima de las diferencias religiosas, tener un interés nacional como lo que hacía Nasser en Egipto, por ejemplo, lo que fue todo el movimiento de los no alineados y lo que hoy día es Briggs. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Están tratando de crear una situación tan horrible que Irán y otros piensan que solamente quedan dos opciones. Primera opción, quedarse cruzado de brazos y dejar que asesinen a millones de personas. Y con eso perder no solamente millones de personas, sino perder lo que es la dignidad humana de permitir de nuevo que ocurra este tipo de genocidio. Y la otra alternativa en este escenario de Bernard Lewis es que tienen que entrar al conflicto. Lo dijo el ministro de defensa de Irán esta semana, dijo que si esto no para y para pronto, los Estados Unidos va a sufrir un golpe verdaderamente mayor, sin entrar a detalles. ¿Es comprensible esa reacción? ¿Es comprensible que gente esté diciendo que esto no se puede tolerar? Sin embargo, esa reacción ya está calculada dentro de la estrategia de Bernard Lewis y otros para poder utilizarlo para expandir la guerra, que es su intención estratégica en este momento. Pero afortunadamente no es cierto que solamente la única otra opción es quedarse cruzados de brazos y dejar que ocurra esto. La otra opción es la que está proponiendo la coalición internacional por la paz. Yo creo que lo que China también está haciendo, Rusia también, Irán también no ha pisado el palito, pero es la idea de encontrar una solución por encima de estas contradicciones que se han presentado abordando el problema económico de fondo. Y les quiero leer y repetir de nuevo, tengo la cita aquí, de Lyndon LaRouche, creo que se los leí la semana pasada. Esto lo tenemos publicado en un folleto que acabamos de publicar en Estados Unidos que se llama La Paz a Través del Desarrollo para Palestina e Israel, el plano oasis de LaRouche. Y la idea que presentamos aquí es que solamente si se resuelve el problema económico de fondo, se puede lograr una paz duradera entre Israel y Palestina. Bueno, dice LaRouche en un escrito, bueno, no es un escrito, es algo que él dictó por teléfono, estando en la cárcel, porque lo encarcelaron a LaRouche por cinco años, por el hecho de oponerse a Wall Street, no cometió ningún payment, me consta porque me tocó también pasar unos añitos, no tantos como LaRouche, como preso político en Estados Unidos. Pero LaRouche dictó el 21 de agosto de 1990, desde la cárcel, un plan de paz en el verdadero interés tanto de árabes e israelíes. Y entre otras cosas dice lo siguiente, por años nuestras propuestas a favor del desarrollo económico han sido descartados de manera repetida, diciendo siempre que se requiere una solución política primero y luego después puede haber cooperación económica para el desarrollo general de la región. Solamente así se puede volver posible. Y LaRouche sigue y dice lo siguiente, pero nosotros hemos dicho de manera repetida y con razón que esa argumentación está equivocada y es más, es peligrosamente absurda. La razón simple es que si no hay una política de desarrollo económico, los árabes y los israelíes no tienen una base común para un acuerdo político. No hay interés común si no hay avance económico. Y creo que ese concepto fundamental es lo que se requiere para atacar la verdadera causa del problema, que es el desplome del sistema financiero internacional y a la vez proponer una solución. Ahora, en medio de todo esto, los rusos sí lanzaron o hicieron una prueba de un misil intercontinental lanzado desde un submarino y fue el... A ver, fue un... Sí, misiles de cruceros de propulsión nuclear lanzaron misiles balísticos intercontinentales, volvieron desde el Mar Blanco hasta la península de Kamchatka. Esto lo anunciaron, creo, un día después de que Estados Unidos anunciara la presencia del submarino Florida en el Mar Rojo y o el Golfo Pérsico. Ahora, afortunadamente están habiendo declaraciones y movilizaciones muy fuertes en contra de lo que está ocurriendo. Comentábamos hoy en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, es la vigésima tercera reunión, como les decía. Son reuniones semanales, así es que tenemos casi medio año, un semestre con reuniones semanales movilizando internacionalmente las fuerzas políticas para actuar en esta situación. Pero en comparación con donde estábamos hace esos seis meses, realmente hay movilizaciones muy grandes, movilizaciones callejeras y protestas en contra de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que no es una persona, digamos, muy valiente y atrevida, sin embargo, ha tenido una serie de denuncias esta semana muy, muy duras. Dijo que lo que está pasando en Gaza es un cementerio de niños y que esto no se puede tolerar. Una declaración fue publicada por el Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas, que incluye las Organizaciones de Derechos Humanos, la Organización Mundial de Salud, etcétera, etcétera. Y ellos dijeron que lo que pasa es un horror. Dijo, los horribles asesinatos de más civiles en Gaza son un auténtico atropello, al igual que dejar sin alimentos, agua, medicinas, electricidad y combustible a 2.2 millones de palestinos. Necesitamos inmediatamente un alto al fuego humanitario. Ya han pasado 30 días, ya es suficiente. Esto tiene que terminar ya. Lo firma la Secretaría del General de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, el director general de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Muy positivo, sin embargo, insuficiente. Obviamente insuficiente porque no ha parado todavía. Ahora, también dentro de Estados Unidos ha habido un cambio. El sábado pasado, hace seis días, hubo una manifestación en Washington realmente gigante, como no hemos visto en años, sino décadas. Por lo menos desde la guerra de Irak. Una manifestación de protesta en defensa de Palestina, principalmente grupos palestinos, musulmanes, pero también con una participación importante de grupos judíos, se calcula que más o menos 100 mil personas participaron. Una delegación importante del Instituto Schiller también hizo acto de presencia. Estuvimos allí organizando como 30, 40 organizadores, hablando con la gente, con este folleto que les decía de la paz se logra a través del desarrollo. Y esto fue muy, muy importante. Perdón. También en Estados Unidos, en esta semana, 100 asesores de congresistas, personal de los equipos de los congresistas de Estados Unidos, salieron en la grada, en frente del Congreso de Estados Unidos, en protesta por la política de Estados Unidos sobre Gaza, diciendo que sus propios congresistas no le están prestando atención a lo que dice el pueblo estadounidense, que se opone a lo que está ocurriendo y que se requiere un cese al fuego. Dijeron que ellos son los que contestan los teléfonos y reciben las llamadas de la gente protestando por lo que ocurre, pero sus congresistas no están prestando atención. Ahora, esto requiere un poco de valentía poder hacer eso porque es muy posible que los despidan de ese trabajo por lo que hicieron, porque lo hicieron en persona. También hay una petición o una declaración firmada por mil funcionarios y empleados de la USAID, la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, que es un centro horrible de imperialismo financiero, pero mil de estas personas se declararon en contra de la política y a favor de un cese al fuego. Han habido marchas, por ejemplo, hubo una marcha en la ciudad de Nueva York a la casa del senador Schumer, que fue Diane Sayer, nuestra candidata al Senado por Nueva York, se opuso a Schumer, ahora está haciendo campaña también por el Senado en contra de otra senadora en este momento. Pero Schumer es terrible. Es uno de los grandes dirigentes en el Senado a favor de la guerra que respalda todo lo que hace Israel. Y fue una protesta organizada por un interesante dirigente judío que se llama Finkelstein. Participamos en eso, entre otras cosas, con canto, como se hacía en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y esto tuvo mucho efecto también. Y otra cosa que les quería mencionar es que en el mismo Congreso de Estados Unidos han habido declaraciones fuertes de algunos congresistas, en particular la representante Rashida Talib, que es la única palestinoamericana que es congresista. Y ella protestó por lo que está ocurriendo, pidió cese al fuego y cuestionó el argumento de las autoridades israelíes de que no habían bombardeado al hospital hace un par de semanas y exigió simplemente una investigación de la ONU o algún grupo internacional que no sea parte de la batalla. Lo que pasó es que hubo una censura de la diputada Talib por parte de la gran mayoría de sus colegas, algunos no, pero la gran mayoría sí, en un macartismo impresionante. Pero la diputada Talib estuvo a la altura de la situación y dio un discurso en el Congreso de Estados Unidos y dijo, entre otras cosas, no puedo creer que tenga que decir esto, pero el pueblo palestino no es desechable. Somos seres humanos como cualquier otro. Los lamentos de los niños palestinos y de los niños israelíes no me suenan diferente. Lo que no entiendo es por qué parece que los lamentos de los palestinos les suenan diferentes a todos ustedes, les dijo a sus colegas. No podemos perder nuestra humanidad compartida. No me van a callar y no dejaré que distorsionen mis palabras. Por supuesto, la habían acusado de antisemita y todo lo demás. Cualquier persona que critica la política del gobierno actual de Netanyahu, sean o no judíos, se les tilda de antisemitas. Pero lo que hizo la diputada Tlaib es loable. Lo que comentó un ex primer ministro israelí, Ehud Barak, sobre todo esto es muy importante. Él dijo, miren, le dijo a Netanyahu, te quedan más o menos dos semanas para actuar y acabar con este problema del Hamas, porque de aquí a dos semanas la presión internacional y dentro de Estados Unidos va a ser tan grande que no vas a poder resistir. Entonces te queda poco tiempo. Yo creo que hay algo de verdad en eso. No sé si son dos semanas o más o menos, pero lo que sí creo es que tenemos que garantizar que ese nivel de presión no nos puede tomar dos semanas. Tiene que tomarnos una semana o tres días o tres horas para parar esto. No podemos permitir una situación que de aquí a una semana cuando regresemos a hablar vamos a tener que decir, bueno, desafortunadamente no son 11.000, son 13.000 o 15.000 o 100.000. Ahora, hay presión, hay oposición, pero no es suficiente y no solamente no es suficiente en términos de números, no es suficiente en términos de profundidad de conceptos, de solución. porque la historia la hacen las ideas. Las ideas son las que hacen la historia. Las consignas no hacen historia, no cambian las cosas. A lo que voy es que es necesario adentrarnos en la cuestión, como insiste la Rush, en la solución económica de la crisis, la evaluación de la naturaleza económica, de la crisis general, el desplome del sistema financiero, el hecho de que la burbuja ya está estallando. Leí hace unos momentos que el pago de intereses de Estados Unidos sobre la deuda pública ya repasó, superó un billón de dólares, un billón de dólares al año en puro pago de intereses y eso con la tasa promedio de interés todavía está nada más en 2.65%. La tasa actual de los nuevos bonos está en 5.33. Entonces, como hay bonos anteriores a muy bajas tasas de interés y bonos nuevos, todavía el promedio está en 2.65. Pero en la medida en que los bonos viejos vencen y se tienen que refinanciar y hay más deuda que se están vendiendo más bonos al 5.33%, va a haber una situación donde los pagos de servicio de la deuda del gobierno de Estados Unidos no solamente va a superar el billón de dólares, sino que va a llegar al billón y medio y quién sabe qué más. Entonces, esto está tronando, esto no puede funcionar y es urgente y necesario en estas circunstancias hacer que la gente entienda lo que está pasando con BRICS, que entiendan lo que está pasando con China, el hecho de que Xi Jinping va a ir a la reunión en San Francisco de la Asociación de Países del Pacífico y que ya está confirmado que se va a reunir con Biden en San Francisco. Esto es positivo. No sabemos qué va a salir de eso. No tenemos mucha esperanza en la capacidad del gobierno de Estados Unidos de responder, pero los chinos sí están actuando para tratar de cambiar esto y los chinos tienen varias cartas que jugar, incluso cartas económicas de gran importancia. Lo que toca hacer en los países de habla hispana, del continente y también en España, es asegurar que estas ideas de la Ruche, de la naturaleza de la crisis y la solución económica para imponer una reorganización por bancarrota de todo el sistema, con los planes de desarrollo, como el Plan Oasis, con la participación de los países latinoamericanos en la franja y la ruta, esto es absolutamente fundamental. Tenemos que tener un debate, una discusión al más alto nivel posible, de la manera más visible posible, de la nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que requiere la humanidad. Y les quiero comentar que hay iniciativas muy positivas en este sentido que se están realizando en Centroamérica, en particular amigos del pensamiento crítico que están organizando ese tipo de evaluación y discusión que va a ser muy importante llevar eso adelante en las próximas semanas. Creo que es algo que se debe repetir y hacer en todos los sectores, independientemente de la ideología, para poder llevar a la discusión pública al más amplio nivel posible las ideas requeridas para que se pueda lograr una solución duradera a lo que de otra forma puede llegar a ser un genocidio total y tendremos que decir, qué sé yo, nunca más, nunca más.